Si quieres obtener diamantes totalmente gratis y totalmente legit para Free Fire Lo único que tienes que hacer es ir al primer link que te voy a dejar en la descripción En esta página encontrarás maneras de cómo generar diamantes de la forma más simple y sencilla Y en el dado caso que no tengas un pase elite, obtener el pase elite de forma gratuita Así que chicos, si obtienes diamantes o el pase elite en esta página No olvides mandarme screenshot a mi Instagram, el link estará también en la descripción Así que nada, los dejo con el video ¡Hey buenas suscriptores de YouTube! ¿Cómo están? Recuerden realmente cómo están Y chicos, hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo Cómo obtener diamantes totalmente gratis y totalmente legit Chicos, en esta ocasión te voy a enseñar cómo adquirir, cómo obtener, cómo apreciar 20 mil diamantes Si chicos, 20 mil diamantes Se nos fue de la cabeza y tú te estarás preguntando Oye, ¿por qué te vemos en este formato? Casi nunca tenemos la cara a excepción de stream Que por cierto, ahorita acabamos de terminar un stream de dos horas y medias Shout out a todos los que se pasaron por ahí Pero es porque en esta ocasión Es algo especial Y sí chicos, vamos a hacer el especial de 20 mil suscriptores Por lo cual, 20 mil diamantes, 20 mil suscriptores Tú lo entendiste ¿Cómo va a ser esta dinámica de este especial de 20 mil suscriptores? Ok A una persona le estaremos dando 20 mil diamantes De una forma tan rápida, tan sencilla y tan legit Que tú te sorprenderías, Browstone ¿Por qué? El sábado 16 de enero Yo voy a aprender stream aquí en YouTube Recuerda activar las notificaciones para cuando aprendamos, te avise Yo voy a aprender stream Y a las primeras 50 personas en llegar Les estaré dando un código Este código los va a mandar a una página En el cual estarán participando en un tipo concurso Por 20 mil diamantes Este concurso es muy fácil Simplemente tienes que estar Este Contestando preguntas Ya sea de cualquier índole Desde cómo me llamo Desde cuántos años tengo Hasta, no sé La capital de Ecuador La capital de Perú Y el primer lugar El que sea el que más sabe Tanto de mí como de otras cosas Se estará llamando La cantidad De 20 mil diamantes Esto obviamente es una colaboración Con Sponsor Dios Y todos los que patrocinan este canal Entonces shoutout a ellos Les comenté de esta dinámica Que quería decir Me dijeron ¿Sabes qué? Vamos Entonces chicos Sábado 16 de enero A las 12 horas México Creo en Argentina son como las 3 O en Perú son como las 2 Entonces chicos Les pondré en la descripción Más o menos a qué hora son en cada país Pero si buscan ustedes Hora de México Checan que sean las 12 Y ya Entonces A esa hora Voy a aprender Stream Perdón Me voy a esperar unos 15 minutos En lo que entren todos Hacemos el concurso en directo Y ahí mismo Damos Los diamantes Ahí mismo Les enseño Aquí están tus 5 mil Y 5 mil Y 5 mil Y 5 mil Diamantes Porque obviamente No puedes hacer la recarga de golpe Tenemos que hacer esa Esa Cosa de 5 mil 5 mil O sea que Tampoco Te estarás llevando 20 mil Cerrado ¿Sabes? Van a ser como 21 mil Una cosa así Por las promociones Y todo eso Entonces chicos Más de 20 mil diamantes Para ustedes Especial De 20 mil Suscriptores Entonces chicos Recuerden Sábado A las 12 Hora México En este canal Vamos a estar Dando 20 mil Diamantes Al ganador Entonces chicos Nada Nada más me queda decirles Que Los espero El sábado Obviamente También chequen Todos los videos Que vamos a subir Durante toda la semana Y para que No quede muy cortito Este video Les voy a enseñar Un truco De como obtener Diamantes Totalmente gratis Y totalmente Legit Ahorita mismo Así que chicos Alguien se suscribió Gracias No vi Quien es Pero muchas gracias Alguien se acaba De suscribir Entonces chicos Los veo El sábado Se está suscribiendo Mucha gente Eh Saben que lo re amo Y lo requiero Los dejo con la Otra parte del video Para que vean Que no soy tan Malardo Hasta otra Free Fire Ahora te deja Mandar skins A tus amigos Así que si quieres Que te mande Unos buenos diamantes O un skin Lo único que tienes Que hacer Es estar suscrito A este canal Con las notificaciones Así Youtube Te mandará Un aviso Cada vez Que suba video Obviamente Tienes que también Darle like A este video Y comentar Más de 5 veces Tu ID Para que así Yo sepa A quien mandar El regalo También Me tienes que seguir En mi cuenta De Instagram El link Está en la descripción Así que sin más preámbulos Comencemos con el video Ok chicos Vamos ahora a pasar Con el segundo El segundo Método En esta ocasión Para generar Diamantes Totalmente gratis Y Total Mente Legit Fácil Sencillo Y simple En esta ocasión No tan solo vas a Obtener diamantes Como tal Puedes obtener skins Puedes obtener De todo Un poco ¿Por qué? Porque este método Que te voy a enseñar Es para generar Tanto códigos Para diamantes Como tarjetas De Google Play Si Si no quieres Como Ahora si que Ay Quiero Gastar todo mi dinero En Free Fire Ok no Esta Te puedes poner Las tarjetas De Google Play Y gastarlo En cualquier Otro juego Que quieras Ya sea No sé Clash Royale Code Mobile Lo que quieras Brogstone Y es muy fácil Y muy sencillo Pero antes de todo Les voy a decir Que yo soy 100% honestos Con ustedes Y el siguiente Método Y el siguiente Generador Como les digo Voy a ser honesto Con ustedes Básicamente Es una página En una página Donde constantemente Están generando Códigos Y es muy fácil Y muy sencillo Acceder a ella De hecho Esta página Se contactó Conmigo Para que yo La promocionara Pero que ellos También me dieran Alguna manera Como recompensa Para ustedes Para mis subs Porque si O sea Yo lo puedo Promocionar Y a mi Me pueden Regalar Códigos Para diamantes Pero en realidad El que yo quiero Que le den los códigos Es a ustedes Entonces Me pidieron Que hiciera Como un tipo Filtro Y esto es muy fácil Y muy sencillo Lo único Que tienes que hacer Es ir A mi Cuenta de twitter Link En la descripción Todas mis redes sociales Por cierto Están en la descripción Para que quieras Me puedes seguir Pero Tienes que ir A mi cuenta De twitter Y buscar El tercer link Que está Fijado en mi perfil O sea En mi perfil Hay tres links El del canal principal El del canal De este canal Y el tercer link Que básicamente Se llama El link Que buscas Así de fácil Así de sencillo Te lo estoy poniendo Con manzanitas Y peras Para que sea Fácil Sencillo Y rápido Una vez Tú entras A ese link Lo único Que tienes que hacer Y yo creo Que muchos De mis sub Ya habrán hecho Eso Para desbloquear La página Es seguir Tres pasos Sencillos Simples Seguirme En este canal Seguirme En instagram Y seguirme En el canal principal Una vez Tú hayas hecho Esos tres pasos Se desbloqueará El link Y te dará Acceso A esta página Que te cuento Que es muy Muy buena De hecho El por qué Se hizo Como este tipo Filtro Fue porque Constantemente Se caía Tanta gente Entraba a la página Que se caía O sea A ese tamaño Está ¿Por qué? Porque tú Una vez Entras a la página Le scrolleas Un poco Y vas a ver Que si Códigos Que si Códigos Para diamantes Que Regalos De todo Va a haber En esa Página Te digo Es muy fácil Y muy sencillo De hacer Te repito Como lo haces Ir al link De mi twitter En mi twitter Vas a encontrar Tres links El tercer link Tú le vas a Puchurrar Tú le vas a Dar click Y te va a Mandar A la página Pero para Entrar Antes Tienes que Obviamente Estar suscrito A este canal Seguirme En mi instagram Y seguir El otro canal Una vez Tú hayas Hecho Estos tres Pasos Entras Directo Y veloz A la página Que te digo Es una página Que constantemente Está generando Códigos Tanto de diamantes Como de tarjetas De google play Si tú entras Intentas el primero Que te sale Y no te deja O te dice que ya está Canjeado Lo único que tienes que hacer Es esperarte Porque se actualizan Constantemente Los códigos Tú le das Refresh Pum Nuevo código Clic 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 Ganas 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 Y ya tienes Diamantes Así de fácil Y así De sencillo Chicos Espero les haya gustado Este gran Y hermoso Video Saben que lo re amo Y lo requiero Nos vemos en otra Adiós